El mundo no nos ama. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 en adelante, leanlo. Primera de Juan, lean capítulo 3 y 4, dice la razón por la cual el mundo no nos conoce es porque no lo conoció a él. Nosotros somos los que tenemos que dar testimonio al mundo y no temer. ¿Amén? En este momento lo que vamos a hacer es que los matrimonios, los matrimonios que están casados por la iglesia, que no agarre uno cuánto por ahí colándose, que yo tengo un palo. ¿Ok? Los matrimonios que se van a casar, perdón, que están casados por la iglesia, yo voy a renovar sus votos en este momento. Se le voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Todos los matrimonios casados por la iglesia. Father Peter, come out. Y yo quiero que ustedes se miren el uno al otro. Dense la vuelta, mírense los unos a otros. Queridos amigos, en el día de su boda, se pusieron ante el ministro de la iglesia y la comunidad y solemnemente prometieron su amor. En este día mundial del matrimonio, se ponen delante de la comunidad de fe como un recordatorio de la gran belleza del sacramento del matrimonio. Se ponen delante ahora de sus hijos que reflejan la vida y amor que les ha dado a través de su matrimonio. Se ponen delante de nosotros ahora como testigos del amor. De casados en cual Cristo abundantemente bendijo en el día de sus bodas. Yo les invito hoy, ahora, a renovar las promesas que han hecho en fidelidad mutua. Por eso, los esposos, los hombres, repitan conmigo. Yo, diga su nombre. Diga su nombre completo. Te he tomado y te tomaré de nuevo a ti. Dile el nombre de tu esposa ahora para ser mi esposa. Te prometo serte fiel en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Te amaré y te honraré todos los días de mi vida. Amén. Aleluya. Muy bien. Ahora, esposas. No, no, no. Todavía no hemos terminado. Espérense. Que nos aplaudan. Ahora, esposas. Miren a sus esposos. Y yo quiero que se oiga. Que se oiga. No me mire a mí. Míralo a él. Que tú vas a tener problemas serios. Pero serio. Ese hombre grande. Ok. Miren a su esposo. Dígale. Yo. Dí su nombre completo. Te he tomado a ti. Y te tomaré de nuevo. Dí el nombre del completo. Para ser mi esposo. Te prometo serte fiel. En las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. Te amaré. Y te honraré. Todos los días de mi vida. Ustedes han renovado hoy sus votos matrimoniales ante la iglesia. Que el Señor en su bondad refuerce sus compromisos. Y los llene de sus bendiciones. Amén. Y en este momento dele beso a su esposa, a su esposo. Felicidades. Felicidades. Ahora. Tomen asiento ustedes. Porque vamos a hacer algo diferente hoy. Ahora. Aquí a lo mejor hay parejas. Que no están casados por la iglesia. So en este momento. Si hay parejas. Que no están casados. Casadas por la iglesia. Pero quieren casarse. Y están buscando la fuerza para casarse. Le voy a pedir que se pongan de pie en este momento. Para nosotros orar por ustedes. Si usted no está casado por la iglesia. Y quiere casarse. Porque nosotros vamos a pedir. Que Dios quite las barreras. En las vidas de ustedes. En este momento. Las parejas que están casadas. Yo quiero que ustedes pongan sus manos hacia ellos. Vamos a interceder por ellos. Busca una pareja. Y vamos a orar. Para que estas parejas. Logren. El matrimonio. Cualquier impedimento. El Señor lo puede quitar en este momento. Extend your hands with me. Yeah. Dios Padre Todopoderoso. Gracias. Porque tú eres generoso Señor. Porque tú eres bueno. Porque tú eres fiel. Señor. Tú conoces los corazones de estas parejas. Estas parejas te aman Señor. Estas parejas te buscan Señor. Señor con toda autoridad que tú me das. Yo pido que tú rompa cadenas. Y que en este momento. Tú quite cualquier impedimento Señor. Para que ellos puedan echar hacia adelante. Y para que este matrimonio. Sea un matrimonio reconocido. Delante de tus ojos en la iglesia. Bendice a cada una de estas parejas. Que están de pie Señor. Y dale Señor. La fe. El amor. Y la caridad que ellos necesitan. Para echar para adelante. Yo pido esto en el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Dele un fuerte abrazo ahora a esa persona. Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo.